Que usted mismo saque sus conclusiones. Yo no quiero opinar de eso, ¿sabes? No quiero opinar de qué está pasando con ella ni nada. En verdad, yo solamente le deseo lo mejor siempre. Siempre. Incluso con Cuy y todas. Yo no tengo nada en contra de nadie. Tú, porque muchas veces, algunos hombres, y han contado muchas chicas de la farándula, muchas mujeres de la farándula, cuando empieza una relación con alguien, por ejemplo, ¿no? Pasa tipo de Isiara, ojo, que ella trabaja en plumas y lentejuelas, en ropas cortitas, pero después las parejas le sacan en cara que estás muy calata, que lo haces para que los hombres se miren, para que te toquen. En mi caso nunca ha sucedido eso. A ti siempre te hemos visto... Yo soy una persona muy segura, yo soy demasiado segura. Pero tú tienes una mentalidad machista, Jonathan. También me sorprendí a verte... Sí, que iba a mentalidad machista con ser una persona segura, si miran lo que se ponía estando conmigo. Claro, pero... Miran lo que usaba. Claro, por eso se le... Usaba algo para diminuta, y yo no le decía nada. Pero tú sabes que en la calle, en la calle los hombres la iban a mirar. Me encantaba, ¿y qué? Y eso a ti te chocaba que los hombres la miraran. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque te conozco, pues, Jonathan. No, tú me conoces. No te molestabas. Él no me conoce. Ahora me conoces. No, pero te conozco. ¿Cuándo tú ya hemos salido a pasear? No, pero te conozco lo machito, lo picón que eres. ¿Cuándo hemos ido a almorzar? Pero, pero... ¿Cuándo hemos conversado? Entonces no te molestabas. Él no me conoce. No digas mentiras. No, dile al público. Tú a mí no me conoces. Bueno, de repente es la perspectiva que la tía. Tú ya nomás hicimos un sketch de boxeo y punto. Ya, pero... Tú ya no hacías ni en la esquina. Ya, pero cuando la ciudad, en la calle... Tú no me conoces. Bueno, yo te conozco íntimamente, pero es mi percepción. Tú le decías que ella se viste así. A mí me encantaba. Por la forma minimal de que está.